Amigos de toda Venezuela y especialmente amigos de Ciudad Bolívar, ya está en Ciudad Bolívar el doctor Rayo. ¿Para qué llegó el doctor Rayo? El doctor Rayo llegó para repararle su computadora. ¿Su computadora está con virus? Hay que formatearla. No se preocupe, amigo, no se preocupe. Llame al doctor Rayo al 0426-1962-738. La computadora alpelo.com. Llámenos. Sí, amigas, sí, amigos. Ya llegó el doctor Rayo a Ciudad Bolívar, especialista en la reparación de su computadora. ¿Qué tiene virus? ¿Qué hay que formatearla? Que los precios en otras partes están muy elevados. No se preocupe. Consulte los precios y nos llama al 0426-1962-738 y verá la comparación de los precios con las demás donde reparan su computadora. Para que le dejemos su computadora libre de virus y súper rápida, agilizadita. Llámenos, llámenos. Doctor Rayo le atenderá por el 0426-1962-738. Completamente a sus órdenes. Llámenos. ¿Están listas las computadoras? ¿Están enfermitas? No se fortifique por eso. Aquí a Ciudad Bolívar ya llegó el doctor Rayo, especialista en reparación de computadoras. Llámenos al 0426-1962-738 o llámenos a los teléfonos que ven en pantalla para solventarles su problema. Computadora ligera, rapidísima.